¡Vamos a terminar esto! Recientemente, han surgido supuestas filtraciones sobre Sonic 3 que están causando un gran revuelo en la comunidad de fans. Una de las sinopsis filtradas indica que la presencia de Chadov en la película es más que evidente, lo que confirma las insinuaciones que se dejaron entrever en la escena post-créditos de Sonic 2 y el tráiler que ya está disponible, veremos que Chadov 0W es uno de los personajes principales de la película. Además, otra filtración indica que la trama llevará a Sonic y su familia Donut a un viaje a Egipto, donde Sonic conocerá a un erizo rosa, y se ha revelado que Sammy Rose, la famosa novia de Sonic, hará su debut en esta nueva entrega. Esta inclusión no solo enriquecerá la narrativa, sino que también promete aportar un toque de romance y dinamismo al desarrollo de los personajes. Los rumores también sugieren que podríamos ver el regreso de otros personajes icónicos de la franquicia, como Rogue, lo que añadiría una emocionante representación femenina al elenco y generaría aún más expectativa entre los seguidores. Por si fuera poco, se especula que no solo habrá un villano, sino que se sumará otro antagonista a la historia. Una de las filtraciones más comentadas en foros y redes sociales es la posible aparición de Metal Sonic como uno de los principales antagonistas. Este temible y robótico rival, creado por el infame Dr. Robotnik, podría convertirse en el villano central o, al menos, en uno de los principales desafíos que Sonic y sus amigos deberán enfrentar en esta tercera entrega de la saga. La inclusión de Metal Sonic promete intensificar la acción y la emoción, llevando la historia a nuevas alturas.